Y bueno, aquí estamos a partir de este momento para aquellos que tienen Facebook de la radio o Facebook que puedan entrar también en nuestro Facebook, fundamentalmente en el Facebook de la radio la radio de mi país AM1170, en nuestro propio Facebook, en nuestro propio Facebook Oscar Andrilli aquí estamos, en este programa número 976, compartiendo con amigos que nos vienen a saludar, que nos vienen a visitar amigos de Entre Ríos, por sobre todas las cosas, pero de hecho que las puertas de nuestro programa están abiertas para todos aquellos que nos quieran venir a saludar, porque al fin y al cabo lo nuestro es música argentina por sobre todas las cosas, ¿no? Están llegando algunos mensajes a nuestra mesa de trabajo también hay esta Rosita con una gran tarea, atendiendo todos los llamaditos al 46-62-0970 y 44-52-86-88 Las cosas que pasan aquí en la radio, en la antesala, en las pausas, en las pautas publicitarias y bueno, tratamos de charlar, pero queremos que las pautas publicitarias de la radio sean cortas pero a su vez también creemos y queremos que sean largas para que podamos terminar las conversaciones pero bueno, esto es así, esto es Radio Pura, Radio Pura y estamos llegando a través de nuestra página web a todo el mundo, la radiodemipaís.com.ar En Facebook, vuelvo a repetir, la radio de mi país AM1170 Mil gracias a todos por permitirnos entrar un día más a sus hogares, un lunes más a sus hogares Y el amigo en cuestión que nos viene a recibir, ayer estuvo participando también de nuestro almuerzo Lo invitaron a ese imaginario, escenario que se armó allí en el Club Defensores Le prestaron la guitarra y por supuesto, el hombre hizo el desarrollo de su repertorio chamamecero Aquel que aprendió hace tantos años en Entre Ríos Un gusto, un placer enorme poder presentar a este amigo que a través de la vida nos va regalando esto Fernando Aliano, ¿cómo le va mi querido amigo? ¿Cómo está usted? Un gusto de saludarlo Acá está, muy buenas tardes Oscar, dando una vueltita como siempre, muy contento por lo de ayer Y bueno, a su disposición, lo que mande vamos a tratar de hacer algo dentro de mi inclinación chamamecero Buenísimo, buenísimo Ya decía, esto que tanto la vida le dio y que desde su mocedad seguramente le interesó esta música y la empezó a interpretar ¿Cuánto tiempo hace? Si la memoria lo ayuda un poquito Esta guitarra, perdón, esta guitarra yo la recibí, regalo de mi mamá cuando yo cumplí 18 años Un 30 de mayo en 1958 Claro Yo ya incursionaba con una guitarrita que había, después llegamos a tener un trío de guitarros hermanos Yo creo que en el año 56, 54, por ahí ya hacíamos cosas, salidas Y por supuesto tocábamos la escuelita donde nosotros fuimos, yo por lo menos del primer grado hasta cuarto grado Y que hicimos después, andando el tiempo, la escuelita ahí la formamos, comisión de ex alumno Así que mis comienzos están de allí Y el 27 de agosto de 1965 debuté en Radio Concord Bueno, yo decía si la memoria lo ayuda, la pucha que lo ayuda, la memoria, con fecha y todo, ¿no? Y recuerda la escuelita, la escuelita, ¿de qué localidad? Número 181, el Gramillal, perteneciente a Sauceluna El Gramillal El Gramillal El Gramillal Qué belleza, ¿no? Qué belleza Y uno se traslada a esta época actual y los músicos, no solamente que no dejan de cobrar Piden una barbaridad y además para toda la comitiva que los acompaña Exigen almuerzo, exigen alojamiento, exigen de todo un poco Cuando en aquella época era todo a pulmón, ¿no? Todo a pulmón Sí, sí Pero por la distancia, por los caminos Sí, sí Y por los medios de movilidad, por supuesto, que había en ese momento Carros, algunos camiones Imagínense los caminos de tierra que eran cuando había tiempo lluvioso Se da cuenta y cuando había un compromiso bajo el techo Y bueno, eso no se dejaba de hacer Qué va Así que había que vivir Qué va Pero uno tiene el entusiasmo de la juventud El entusiasmo de ir conociendo todo lo que sea parte de la vida Y más cuando hay un entusiasmo por medio que el musical Yo le decía en el corte a Fernando Que admiro a los músicos Cómo cuidan su instrumento Cómo adoran su instrumento Quizás en la casa cuando llueve hay una gotera Y lo primero que sacan es la guitarra Que no se estropee la guitarra No importa que caiga arriba un mueble Arriba una silla, un sillón, una mesa Pero no arriba de la guitarra Lo primero que sacan es la guitarra Esto es una criatura, es un bebé Entonces Tienes toda la contención del mundo, del aire, el que esté ahí Sí, sí Qué va Y si no fuera así Yo creo que no se le da el valor que merece Pero por supuesto Pero Fernando, la charla es linda La otra será mucho mejor Escuchar el sonido De esa guitarrita que apenas 60 años se que lo acompañó El 9 de junio cumplió 60 años El 9 de junio Nuestra eres unTEAD Patiño con su perfur____ en su fragancia quieren soñar Es su origen de entre las sombras Tus labios rojos para besar Tal vez por que estoy muy triste Le he acordado de tus amores Tal vez por que aquellos besos Dejaron mis dolores Es cierto es que no le olvido Soy mi hija más querida, y que me he venido a este pago, y te dejé mi vida. Van crujiendo las palabras, son amor que no olvidé, mientras llora mi guitarra, y eso no lo he hecho conmigo. La nota, la guitarra, cuando acompaña al acordeón, se me dejan tus risas dulces, aunque alegrabas mi corazón. Y entonces llora mi puerio, y en su sonido quiere decir, mi guaynita y no la estrada, que de quererte hasta morir. Tal vez porque estoy muy triste, recuerdo nuestros amores, tal vez porque aquellos besos alejaron mis dolores. Lo cierto es que no te olvido, soy la peregrina más querida, y yo he venido a este pago. Allí te dejé mi vida. Fernando Aliano, en la tarde de Entre Rianías, regalándolo este hermoso tema, hermoso chamomé, cuyo título... Tus recuerdos. Tus recuerdos. Autoría. Ernesto Montiel, creo que es Julio Luján, entonces. Ernesto Montiel, Julio Luján. Hace poquito estuve leyendo algo de Julio Luján, en un libro que es autor, un hombre de Santa Elena, y habla de todos los músicos de Entre Ríos, en la cual, por supuesto, no podía faltar Julio Luján. Julio Luján. Si mal no recuerdo, por ahí meto la pasta talcaracú para hablar en criollo, pero la audiencia me sabrá disculpar, y usted también, Fernando. Si mal no recuerdo, o por ahí estoy confundido, lo mal que hago en decirlo públicamente, ¿no?, porque lo tendríamos que haber tratado afuera, pero no importa. Estamos en radio y uno, a veces, se le pueden mezclar los cables, ¿no? Claro, claro. ¿Usted conoció, usted conoció a este hombre de Lucas González? Me refiero a Eduardo Mujeló. Eduardo Mujeló, sí, tuve la suerte de conocerlo. Ah, ahí está. Ay, qué alivio para mí. Qué alivio. Qué alivio para mí. Dentro de las mismas audiciones que había, que era una audición que se transmitía, de lunes a las 3 y media de la tarde, le daban posibilidad a toda la gente que fuera, era audición al norte, o sea, todo chamán. Bueno, ahí conocí varios, varios artistas de renombre, como es Eduardo Mujeló. ¿Tuvo algún contacto con él? No, la pregunta obedece simplemente a saber cómo era Mujeló. Por ejemplo, la historia de Mujeló es una historia realmente triste, si se quiere. Bueno, pero en aquella época era muy común, era muy común que el padre no quería que el hijo fuera guitarrero, porque se lo vinculaba con otro tipo de actividad, de boliche y de malas compañías, ¿no es cierto? Y ese fue el caso de Eduardo Mujeló, por ejemplo. Por eso él no usa el apellido de su papá. ¿Qué gran apoyo tuvo de la madre? La historia de él tiene una gran semejante amiga. Ah, no me digas. Sí, mi papá era un hombre que al cantor y guitarrero no lo quería, porque justamente él tenía la idea, no sé por qué, de que es tomador, le gusta la bebida, y por ende a lo mejor otras cosas más, como Mujelío, no sé, perdón por decir esto. No, 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 ¿por qué? Pero gracias a mi mamá, como sé, llegó esta guitarra amiga. Y ella hacía estilo y algunas cositas, siempre hubo una guitarra vieja ahí, pero cuando mi papá la podía esconder para que no hiciéramos tentativa, yo creo que era ignorancia, o era un hombre muy trabajador, a lo mejor vivía cansado, muchos hijos, dos matrimonios, viudos, es una historia. Entonces, yo en las idas a Concordia, en tres oportunidades, lo encontré a Álvaro Mujeló. Y una vez, supe que venía al pueblito de Sausaluna, que había un club, y bueno, fue muy gente del campo. A ver, ahí charlé un poco más con él. Para mí era un hombre muy sencillo, una persona muy humilde, aparentemente muy honesta. Así que yo creo que fueron cuatro veces nada más de vernos en la radio, charlar un poquito, y esa vez estuve esa oportunidad de charlar un poco más. Qué lindo, qué lindo. Vi una, no tener una gran humildad, que eso penetra en uno, y uno presta atención a otro. Lástima que murió muy joven ese hombre, ¿no? Ha parecido muy joven aquí en Buenos Aires, pero en el poco tiempo que estuvo, ha formado conjuntos, o ha participado de algunos conjuntos muy importantes, ha sido autor de algunos temas muy importantes, que quedaron para el recuerdo de los chamameseros, ¿no es cierto? Sí, tema con mucho sentimiento. Por ahí recuerda alguno de ustedes algún tema de él, y lo tiene en mente, y hágalo ahora, y si no, no importa, ¿no es cierto? Así que, bueno, mientras tanto, esto es AM 1170, Radio Mi País, recordamos nuestras vías telefónicas, 46 62 09 70, y 44 52 86 88, a partir de este momento, estamos en el Facebook de la radio, nos pueden ver, nos pueden escuchar, el Facebook de la radio es, la radio de Mi País, AM 1170, nuestro Facebook, Oscar Andrilli, y nuestro canal de YouTube, también Oscar Andrilli, así que, aquí estamos, con este amigo, de la localidad de Sauce de Luna, en la provincia de Entre Ríos, donde se realiza, allí, en ese pequeño pueblito, y por más ciudad grande que sea, me encanta la palabra pueblo, me encanta la palabra poblerina, se realiza uno de los festivales, más lindos que hay en Entre Ríos, la fiesta del pan casero, la fiesta del pan casero, bueno, los entre ríos no somos, este, muy, muy adictos a hacer fiesta, y ponerle título, y, de paso, habilidades, que le sobra a esa gente, ¿no?, para hacerlo? A veces, a veces se preguntan, o nace la idea, ¿qué podemos hacer en este pueblo?, ¿podemos hacer un festival?, sí podemos hacer un festival, ¿y qué nombre le ponemos a ese festival? Está en el libro, tengo un libro de, de Bobril, de la historia de Bobril, y en Bobril se realiza, el festival de Gurí, entre Ríos, cuando se reúne una comisión, junto con el intendente, para hacer un festival en Bobril, todos admitían que sí, que se puede hacer un festival, pero, ¿qué nombre le ponemos?, tiene que ser un festival, que está dedicado a algo, que produzca el pueblo, para que llame la atención, porque es de ese pueblo, ese festival es de ese pueblo, y de allí, nos vamos a expandir, a toda la provincia, y a toda la república, y se preguntaban, porque en esa comisión, había mujeres también, por supuesto, que participaban, se preguntaban, ¿y acá en Bobril, qué sabemos hacer?, y una de las mujeres dijo, acá en Bobril, sabemos hacer gurises, sabemos hacer gurises, acá en Bobril, sabemos hacer gurises, y ahí quedó el festival de Gurí, por eso es el nombre, del festival de Gurí, no sabía bien, yo como enterriano, y vecino de Bobril, no sabía esa historia, ahí está, está en el libro de Bobril, está en el libro de Bobril, así que bueno, Fernando Aliano, y su guitarra, su canto, su voz, su música, voy a hacer un tema, que ya lo tenía pensado, en mis 78 años largos, ya que voy teniendo, no he cambiado el registro todavía, conservo la primera voz, aunque se ha agudizado mucho, voy a hacer un tema, que me gusta mucho, que me ha dejado satisfacciones, y que me cuesta un poco, en la parte de levantar la voz, pero lo voy a hacer, bueno, escúchate, llámame, hermano del litoral, que llevas tus naranjales, por los llevades del quebrachal, que solta, te traigo yo, el abrazo tropical, que tiene olor a madera, a polvo arena de nieve y sal, la tierra de donde soy, de manos del litoral, que linda y llena de flor, igual que tu quebrachal, arriba del cielo azul, el cielo maduro está, y dime como una flor, silenciosa claridad, mi sangre por el vermejo, se ve el reflejo de la ciudad, la escala. Hasta la altura del Chiaquil, reflejo de soledad, se escucha abramar espuma, sobre la espuma de Saraná, Por eso es que mi canción, igual que el llagüareté, desciende de los esteros en los senderos del chamamé, la tierra de donde soy, de manos del litoral, que linda y llena de flor, igual que tu quebrachá, arriba en el cielo azul, el cielo maduro está, y dime como una flor, silenciosa claridad, mi sangre por el bemejo, se ve el reflejo de la ciudad. Pero no ha cambiado nada, le levantó tranquilo, bien, 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 Fernando, bien. Bueno, aquí estamos disfrutando, disfrutando de Fernando Aliano, con esta compañera inseparable de hace 60 años, pero dos satisfacciones, la compañera y el destino que nació esta guitarra, un regalo de mamá, por Dios. ¿Qué dos cosas más puede pedir Aliano de la Bellidad? Simplemente, por supuesto, los amigos, deseamos que tenga mucha salud, que se cuide la voz, que siga con esto, y ya está, ya está el camino hecho, ¿no es cierto? Gracias por el concepto y gracias por lo que me dice Oscar, viniendo de quien viene, uno lo guarda en el corazón. Por favor, uno lo sienta así de esta manera. Llamó María, ayer estuvo en la fiesta, estuvo muy lindo el canto, le gusta la reflexión con que hemos empezado el programa. Muchísimas gracias, Julita Carbone, manda saludos, le gustó muchísimo la reunión del día de ayer, muchísimas gracias. El tata José, José C. Paz, haz de volver o camino del arenal, ¿eh? Ah, de volver o camino del arenal, bueno, están pidiendo a la gente allí, este, llamó Jorgino Zapata, el tema de Juliamonte y de Ernesto Montiel, llamó Facundo Fraga, nos deja su teléfono, tiene que llamar a Rimón Difraga o una cosa así, bueno, en fin, aquí estamos, ¿eh? Transmitiendo en AM 1170 Radio Mi País, en AM 1170 del Díaz, desde, nos están escuchando en este momento de la localidad del Brillante, muy pegadicto allí a San José y Colón, en nuestra provincia de Entre Ríos. Mario, bueno, mi querido Mario, qué suerte esta tecnología. Yo que te escapaba tanto, pero tanto, esta tecnología de Facebook y de YouTube y de cuantas otras cosas que había, y que ahora, bueno, gracias a esto nos estamos comunicando, saber que tu familia está bien, y aquí estamos, este, Mario. No puedo verte, pero vos sí seguramente nos estarás viendo, y bueno, el pelo blanco, algo, algo nos indica, este, Mario. Te mando un abrazo, un cariño sincero para tu familia, ¿eh? Nos está escuchando y viendo también Rosita Schulte, agradecelo de ayer. Federico Magariaga, Federico Magariaga es un ahijado que tengo y que se han criado junto con mi hijo. Hoy, ambos tienen 42, 43 años de vida, y se han creado desde chiquito, ¿eh? Desde chiquito porque eran vecinos, así que, mire usted, la amistad como perdura en el tiempo. Muchísimas gracias, Fede, te mando un abrazo, querido, un abrazo enorme, enorme, enorme. Bueno, nos quedan algunos segunditos más para ir al corte. Le aprovechamos con música, ¿eh? Y después nos vamos al corte. ¿Usted me puede permitir un segundo que yo voy a hacer esto? Sí, 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 cómo no, cómo no, cómo no, cómo no, cómo no. No sé, el silencio suyo, si esto... Vamos, 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 vamos a tratar de aprovechar los últimos segunditos que nos quedan de... Yo voy con este tema... De televisión, así que... Yo voy con este tema y usted se hace cargo después del contenido de eso, este, al reproche o a lo que tiene que... Bueno, usted siempre lleno de sorpresas aquí para nuestra entradianía, ¿no? Esto es radio, estamos en vivo, estamos en vivo, en radio Mi País, transmitiendo en AM 1170. Nos están viendo y escuchando de todo el mundo a través de nuestra página web, a través del Facebook de la radio. Aquí estamos con Fernando Aleano cuando son las 4 de la tarde, a punto de ir con un cortecito, este, don Fernando. Bueno, he titulado esto a un gran amigo, en ritmo de chamarrita, este, queda a su disposición para que lo critique. Si una banca de diamante te quisiera conocer También llevarte mi canto en cualquier anochecer Un hijo de tus entrañas, con canto orgullo que nombra Oscar Andrilli se llama, de gran ternura se colma En las tardes de los lunes, se escucha su entrerrenía Diciendo con alegría, diamante de mi entrerrío Hoy quiero en el verso mío, augurar prosperidad A este bendito programa, el que por siempre durará Un día me abrió la puerta el radio de mi país Y me siento muy feliz, de llenar poder cantar En mi guitarra dejar el sentir de mi orfandad Oscar, ya le estoy diciendo mil gracias por su amistad En las tardes de los lunes, se escucha su entrerrenía Diciendo con alegría, diamante de mi entrerrío Hoy quiero en el verso mío, augurar prosperidad A este bendito programa, el que por siempre durará A este bendito programa, el que por siempre durará Valía la pena tomarnos dos minutos más Corte enseguidita, volvemos, vamos En el aire, la radio de mi país A este bendito programa, el que por siempre durará